Hoy en Interlineas empezaré con una pregunta, ¿en qué ande el actual secretario general de la OEA? Tristemente la respuesta es simple, Luis Almagro anda en lo mismo de siempre, destilando odio contra las naciones latinoamericanas, las que supuestamente deberían defender la institución que dirige. Almagro y su OEA son parte de un macabro show donde los principales actores pueden ser Yairu Bolsonaro, Iván Duque, Lenín Moreno, Mauricio Macri, Sebastián Piñera o Martín Vizcarra. Aquí están las pruebas. El mismo día que se conoció el balance de 8 personas muertas y 1.340 heridos en Ecuador, Almagro llamaba en Costa Rica a aplicar sanciones fuertes contra Venezuela. Su discurso en el World Design Forum, evento de empresarios latinoamericanos donde participaba, se centró en la libertad y la democracia en la región. Mientras, ignoraba los efectos del paquetazo neoliberal que ha originado protestas en la región. En las fotos del encuentro, Almagro se le ve más demacrado y desencajado. Quizás debido a que su búsqueda de votos para elegirse como secretario general de la OEA no marcha como desearía. Esto significa que sus bolsillos podrían dejar de recibir los dólares que llegan desde los Estados Unidos para acabar con los gobiernos y movimientos progresistas de la región. Su sumisión a Washington también quedó expresada en este foro al afirmar que nuestros países deben ser más consecuentes en la aplicación de sanciones a lo que denomina como dictadura venezolana, pues no se le puede dejar todo el trabajo a Estados Unidos, Canadá o Europa. Otra de las suyas en estos últimos días fue una entrevista televisiva con NT24, donde manifestó que las estrategias desestabilizadoras de Cuba y Venezuela sirven para pasar desapercibidos ante la comunidad internacional sus intentos de instaurarse en el poder. Es tanto su respeto que de existir la verdadera justicia internacional se le pudiera demandar por difamación y complot para desestabilizar países. De igual forma, Almagro ratificó las acusaciones del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, al señalar a Nicolás Maduro de estar detrás de las protestas en la nación andina. E incluso acusó a Cuba de querer sabotear su reelección como secretario general de la OEA. Quizá habría que recordarle que ni Cuba ni Venezuela forman parte de este organismo y que para agenciarse malas opiniones se las arregla muy bien el solito. Esto ha sido todo, Riquetra Leñas. Si quieren conocer más sobre temas internacionales, síganos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.